y buenos días mundo desde mi jardín desde mi hermoso jardín y mi planta de chiles una platita y que no se me ha dado que es de flowers este pero amigo lechugas tomate este es mi plantillo que tengo de cilantro cilantro un sembradillo de cilantro casero le he hecho algunos orificios aquí al a los recipientes envases para que el agua siga fluyendo hacia abajo y no se estanque y no se pudran las las macetas las raíces las raíces ahí como ven sigue goteando sigue saliendo el agua no se estanca y por tanto no se pueden aquí en este lugar tengo plantado una semilla de manzana espero se me dé aquí cae todo el agua bueno pues seguiremos informando vamos por buen camino